Nos demorará el cuerpo y alma, porque uno puede limpiarse la pólvora, pero la electricidad deja una lacra eterna sobre nuestros enemigos, así que invoquemos al Theth Ard. Es más, ¿rechazáis el fraude de Satanás? ¿Eso que llaman corriente eléctrica? ¡Ese regalo maldito que el enemigo dio a los insensatos para que se creyeran colectivos! ¡Nunca burlarán al Theth Ard! ¡Me habéis cogido malditos herejes! ¡Os llevasteis a Katia y ahora a mí! ¡Mira que eres veloza, tío! Mira, solo queremos pasar. Déjanos cruzar y los chicos no dispararán. Hemos sido delicados con tu gente y Katia quiso venir por propia voluntad. ¿Me entiendes? ¡Claro! ¿Primero matáis a los carniceros locales y luego venís a por nosotros? ¿Mataréis a los ancianos y a los niños? ¿O ya os habéis saciado de sangre? ¡Dejadnos en paz ya! ¡Dios castigará a vuestros pecados! ¡Pero mi responsabilidad es cuidar de mi rebarrio! ¡Buen chico! ¡Escuchad, hermanos! ¡Alto el fuego! ¿No me oís? ¡Excomulgaré a todo el que dispare! ¡He hecho cuanto he podido! ¡No disparéis! ¡Que el maquinista vaya despacio! ¡Porque el puente sabe que se cae! ¡No paréis! ¡Vosotros tendréis que saltar! ¡Deja Aurora y la parada! ¡De acuerdo! ¡Nos dejarán pasar si no disparamos y nos movemos despacio! ¡Y no se detengan! ¡Repito! ¡No se detengan! ¡Cambio! ¡Lo hemos hecho muy claro! ¡Vamos camino! ¡Que nadie dispare hasta nueva orden! ¡Artyom! ¡Saltemos! Bueno, un trabajo bien hecho, ¿eh?